Hola, buenas tardes, me llamo Andun, soy Gemay, tengo 15 años. Me llamo Andun, soy Gemay, gracias. Mi amor, 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 mi amor. Mi amor a Danse en paz, ¿cuál es la misma? Tres. Tres en paz. Fútbol. Gustavo. Gustavo Fútbol. ...durante dos años en un colegio inglés en un intervalo. Estaba yo allí la primera semana con otra española y en Inglaterra cenan muy pronto, a las 7 la cena. Bueno, hace unos años estaba en un país lejos con mis tres hijos, mis tres hijos pequeños, ¿no? Y uno de mis hijos se puso enfermo. Lo que te estabas contando te pasó en Marruecos, ¿no? Sí. Entonces era verano, hacía calor, entonces sí querían ir a la playa. Y supongo que querían estar guapos porque querían algo de grado o algo así, me imagino yo. Hola, buenas tardes a todos, yo me llamo Andrú Pá, soy de Madrid, estoy en España, cuatro Yo vivo en Madrid, Casa de Campo, pero no hablo muy español porque no voy a hablar en francés Yo vine aquí para buscar trabajo, para trabajar aquí, para hacer dinero, para enviar a mi familia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.